El Cataluña 4 se encuentra a 400 metros de la playa más cercana de Salou y ofrece piscina al aire libre, jardín y restaurante. También está a 50 metros de varios bares y restaurantes y a un kilómetro del parque temático y del complejo de Portaventura. Los apartamentos cuentan con terraza, televisión y ventilador. La cocina incluye microondas, fogones y cafetera. El baño tiene bañera o ducha. La playa de Cala de la Fonte está a un kilómetro del Cataluña 22, mientras que el aeropuerto del Prat se halla a 80 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.